¡Hola, Clodel Tommies! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Juega con Clodel! ¡Hola, Michelle! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Yo muy bien! ¡Me encanta el Peenny Fashion Test! ¿A ti te gusta? ¡A mí me encanta el Peenny Fashion Test! ¡Y también me encantáis vosotros las Peenny! ¡A que sí! ¡Es que estamos súper guays! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¡Ah! ¡Michelle! ¡Nos han traído una sorpresa! ¡Venga, cierra los ojos! ¡Qué guay! ¡El Peenny Dance! ¡Qué chulo! ¡Abo! ¡Muchísimas gracias! Bueno, pero realmente te la he traído porque necesito que me hagas un favor. ¡Qué favor! ¡Hay un concurso de baile! ¡En el hogar del Peen Solista! ¡¿Es necesario que me enseñes a bailar?! ¡Eso no es un problema, Willy! ¡Michelle! ¡Michelle y yo te enseñaremos a bailar! ¡Genial! ¡Vas a ser la reina de los jubilados! ¡Gracias, Chloe! ¡Gracias, Chloe! ¡Bueno, pues voy a verlo que ya no me aguanto! ¡Mira, Abu! ¡Mira qué guapa es Michelle! ¡Lleva dos moñitos chulísimos! ¡Que a mí también me encantan los moñitos! ¡Y es súper articulada! ¡Mira, las piernas también se le mueven! ¡Claude, ¿sabes quién tiene también el Pini Dance? ¿Quién? ¡Daniela de Aventuras Mágicas! ¡Daniela, qué guay! ¡Pues tengo una idea! ¡Vamos a sortear un Pini Dance en Instagram! ¡Eso hay que hacer que yo quiero otro! ¡Claude, Tami, pasaros por mi cuenta de Instagram y buscar la foto de Pini! ¡Que yo os lo explico todo! ¡No entiendo nada! ¡Bueno, Abu! ¡Te voy a enseñar cómo vamos a aprender a bailar con Pini Dance! ¡Ponemos aquí a Michelle! ¡Perfecto! ¡Y descargas la app de Pini Dance en tu móvil! ¡Yo ya la tengo descargada! ¡Claro! 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 ¡La app! ¡Mira Abu! ¡Le damos aquí a crear! ¡Pues aquí podemos elegir la canción! ¡Está perfecta! ¡Aquí nos pone el número de fotos que podemos hacer! ¿Y ahora qué se hace? ¿Ves? Lo ponemos aquí y enfocaremos a nuestra Pini. ¡Venga a ver! ¡Grabar! ¡Y una foto! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Voy a hacerle otra pose! ¡A ver qué se me ocurre! ¡Sí! ¡Voy a hacer esto que hace así! ¡Venga a ver! ¡Voy a girarle la manita así! ¡Y le doy una foto! ¡Vamos a ponerle una pose chula a nuestra Pini! ¡¿Y qué vas a poner?! ¡Perfecto! ¡Y ahora le damos a que te haga la foto! ¡Vamos a hacerle un paso que a mí me encanta! ¡Que es este! ¿Vale? ¡Así! ¡Vamos a ver! ¡Ya le hemos hecho una! ¡Pues ahora la ponemos así! ¡Y vamos a ponerle las manitas así! ¡A ver cómo queda! ¡Y el ratito se lo sube un poquitín más! ¡Y ahora le hago una foto! ¡Oye! ¡Perfecto! ¡Pero seguro que yo voy a aprender a bailar con esto! ¡Que si Abu! ¡No te preocupes! ¡Ya verás cómo te enseñaremos a bailar genial! ¡Confía en nosotras dos! ¿Vale? ¡Mira Abu! ¡Ahora le damos aquí a siguiente! ¡Esperamos un ratito! ¡Porque es que si no! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Y aquí podemos elegir si queremos a la muñeca! ¡A Michelle! ¡A Tasha! ¡Y a muchos más! ¡Pero hombre! ¡Que yo quiero a mi muñeca! ¡Que para eso la tengo! ¡Y ahora le doy a siguiente! ¡Aquí puedo elegir el fondo! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Este me gusta! ¡Venga! ¡Este! ¡Aquí! ¡Ahora le damos aquí para que no se vea el croma! ¡Le damos otra vez a siguiente! ¡Esperamos! ¡Y ya! ¡Tarán! 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 ¡Perfecto! ¡Y ahora podemos ponerle aquí pues! ¡Para que bailen con ella! ¡Voy a poner a Julia! ¡Y a Tasha! ¡No! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Perfecto! ¡Ahora que los podemos poner todos! ¡Menos uno! ¡Ahora le doy a siguiente! ¡Y ahora tenemos que ponerlo en la base! ¡Y ya verás que chulo eh Abu! ¡Eso lo deje de! ¡Mira Abu! ¡Ponemos aquí el móvil! ¡Entonces cuando lo acerremos se va a ver como un holograma súper chuli! ¡Y también lo podemos ver en nuestro móvil! ¡Mira! ¡Ponemos la bola! ¡Has visto Abu! ¡A que Michelle es una súper 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 bailarina! ¡Uai Es impresionante! ¡Ay! ¡Que de lo que hacer con esto! ¡Ati! ¡Aunque Abu con esas tientas tú no puedes bailar! ¡Que se pasa mi ropa! Vente conmigo que te voy a poner bien guapa Vas a ser la abuela hip hopera ¡Venga Abu! ¿Preparada para bailar? ¡Preparadas! ¡Pero Clarín! Yo el mantón no me lo quito, ¿eh? ¡Hey! Say hi! P-I-N-Y Well, here we come again, boom, boom, we hit the street Jumping in time, let me show you how to move your feet Check me out, come get a better look There are lessons to learn, but not everything is in the book Yeah, I know, you heard it before But are you ready now, there's someone knocking at your door Rush, rush, you know we gotta fly We gotta shake, shake, move it to the P-I-N-Y Summer is gone, now that the sun is gone Days are so long, so many days long Now we are here, now that we are here The world is so clear I know that I'll be starting every day With a smile on my face Get up, get up and see Get up and look at me Nothing could be better than this magical place Bueno, pues no ha ido tan mal, ¿no? Ay, no, genial Voy a ganar el concurso de baile, Claudette Seguro que sí, Abu Pero antes de que te vayas, vamos a ver el vídeo de Daniela de Aventuras Mágicas Sí, sí, que Daniela es muy graciosa Y yo voy a participar en el sorteo ¿Qué tenía que hacer? Entra en mi perfil de Instagram y busca la foto de Pini Que ahí te lo explico todo, todísimo Pero mi abuela tiene Instagram Bueno, Claudette, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dadme un like Y poned en los comentarios que os ha parecido el Pini Dance No olvidéis suscribiros a mi canal Y también a Factorial de Diversión Que todos los jueves tenéis un vídeo mío súper divertidísimo como este Nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! Chau.